Esta es una calzoncita que nos pidieron por acá bonita ¿Sabes qué me hace un desprecio si se nota que me quieres? Ya no te amas más a ti, que por mi amor esto te duele No sé qué a mí te aconseja que me dejes y me olvides Que solo no te quiero jugar, yo los dejo y me abrigo ¿Cuándo estás, cuándo estás, cuándo estás, si por mi sientes bonito? Aunque sea mayor de todo, mi vida te necesito Yo en amor de ti, con los daños que tienes Que tú te dices, que eres tu opera de muerte ¿No crees que no hay más pared que tu edad? Si te abrigo y solo me dejes No estás, cuándo estás, cuándo estás, cuándo estás No te amas más a ti, con los daños que tienes Si es un delito el querer, eres por pena de muerte Tú crees que no hay más saber de tu edad Si te abren el bolso lo verte Si te abren el bolso lo verte